No te puedes perder este video porque te enseñaré esta nueva manera de preparar la torta Red Velvet. Mucho más fácil, más económica, más saludable y sobre todo más deliciosa. 10 de 10. Así que comencemos. Voy a colocar dos huevos en mi recipiente. Voy a batir los huevos hasta espumar con un batidor de mano. Es importante espumar el huevo porque esto es lo que me va a garantizar la esponjosidad del pastel. Ahora, para endulzar yo voy a usar una taza de eritritol, pero tú puedes usar cualquier otra azúcar que sea granulada. Puede ser azúcar blanca, azúcar rubia o también panela. Ahora, voy a batir esto hasta que el azúcar se haya disuelto por lo menos un 90%. ¿Cómo te vas a dar cuenta de que está lista? Porque la mezcla pasó de ser amarillosa a blancuzca. Le voy a colocar una tapita de extracto de vainilla. Le voy a colocar 125 mililitros de aceite suave. Háblese de aceite de coco o aceite de oliva, pero no extravirlo. 125 mililitros de agua. Si no quieres colocarle agua, le puedes colocar alguna leche vegetal. Batimos hasta que todo esté bien integrado. Ya que terminé de disolver la azúcar que me quedaba con el resto de ingredientes líquidos, le voy a colocar dos tazas de harina de avena. Aquí me puedes preguntar si puedes usar otro tipo de harina que no sea harina de avena, pero escríbeme en los comentarios para saber qué harina tienes disponible en tu casa. La receta original de Red Velvet tiene bicarbonato. Yo voy a sustituir por polvo de hornear porque estoy usando harina de avena. 4 cucharadas de cacao en polvo. Si no tienes cacao, puedes sustituir por cocoa en última instancia, pero lo preferible sería cacao. Vamos a mezclar todo esto hasta que se integre súper bien. No te preocupes por mezclar en forma envolvente. Recuerda que no estamos usando harina de trigo. No se va a desarrollar ningún gluten en esta mezcla. Y ahora para finalizar le voy a colocar un toquecito de colorante rojo para que le dé ese color hermoso a la tradicional Red Velvet. Por supuesto, esta es una Red Velvet saludable. Ahora voy a preparar el molde que voy a usar. Yo voy a estar usando este cuadrado de cerámica y lo voy a pincelar con un poco de aceite. El mismo aceite que usé para la mezcla. Si no tienes un pincel, lo puedes hacer con la mano también, pero no lo hagas con papel. Si lo haces con papel, vas a quitar mucho excedente o vas a quitar mucho aceite. Ahora agregamos la mezcla en el recipiente previamente preparado y aseguras de que no te quede nada. Te ayudas de una paleta, una miserable, para que puedas sacar todo, toda la mezcla. Nos llevamos a esta mezcla a un horno precalentado 180 que ya yo puse a calentar desde que empezamos a hacer la mezcla y esto se va a quedar unos 40 minutos o hasta que pinches y salga completamente limpio. Ahora vamos a preparar el frosting mientras mi pastel se está cocinando. Activamos los anacardos, remojando durante 4 horas para que ablanden. Los anacardos tienen un contenido relativamente bajo en grasas saturadas y son una excelente fuente de grasas saludables. Estas grasas son beneficiosas para el corazón ya que pueden ayudar a reducir los niveles de colesterol en el cuerpo. Contienen vitamina E, magnesio, cobre, zinc, entre otros. Ya nuestro frosting está completamente listo y lo voy a agregar en este recipiente que si no es de vidrio, que sea de cerámica, es lo que más te recomiendo. Y lo voy a llevar a refrigerar. Ahora te voy a mostrar la consistencia que más o menos te debe de quedar. Nuestro frosting está listo. Yo lo voy a llevar a refrigerar el tiempo que mi pastel esté listo y el tiempo en que mi pastel también demore en enfriarse un poco para que esto tome buena consistencia. Nuestro pastel ya está listo. Ya sacamos nuestro frosting que le vamos a colocar en este momento en toda la cubierta. Ahora voy a coronar el pastel con un poco de frutos secos. Ahora vamos a ver el interior de este pastel. 10 de 10. Está buenísima. A mí me encantó esta receta y si a ti también te gustó no olvides suscribirte y déjame un me gusta en este video porque así me ayudas muchísimo a seguir creciendo y a hacer contenido para ti. Recuerda que puedes dejarme todas tus dudas en la cajita de los comentarios. Y si te gustan estas recetas al final del video te voy a dejar un pastel similar que sé que te puede interesar. Recuerda que yo soy Paula y nos vemos en una próxima. Adiós. Me voy con esta delicia. Adiós.